Nosotros estamos haciendo hoy la restricción del servicio por incumplimiento de pago de dos conexiones que tiene el edificio. Esto se hace por segunda vez, ya que el año pasado ya se había hecho algo similar y habíamos llegado a un acuerdo a través de un plan de pago que se incumplió. Por eso hoy estamos haciendo nuevamente. ¿Cuánto es el dinero que le deben? Bueno, aproximadamente el monto es mayor a 400.000 pesos, que equivale a una deuda mayor a un año, el cual se agotaron todas las instancias administrativas a través de notificaciones que se hacen mensuales para poder ponerse al día y, bueno, al incumplirse llegamos a esto. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esta deuda? Bueno, en esta cuenta la titularidad está a nombre de Fideicomiso Alén, es una sola cuenta, el cual cuenta esta propiedad con 110 pH, pero para nosotros el titular es Fideicomiso Alén. Bien, ¿y cómo va a afectar esto a las personas que viven en el edificio? Y bueno, eso depende del caudal de gente cómo consuma internamente, porque nosotros actualmente no hay un medidor que vea cuánto consume. En realidad esto está bajo el régimen de renta fija, no medidor, sino que entonces todo depende de la cantidad de departamentos que estén ocupados, la cuestión de cómo se van a manejar internamente. Bueno, esto no es corte de servicio, sino restricción, ¿qué significa? La restricción significa que se pone una válvula reductora, el cual pasa un menor caudal de agua. Entonces eso implica, todo dependiendo del consumo que tengan internamente, de cómo va a llegar el agua a los distintos departamentos. ¿Se pueden quedar sin agua? Sí, puede ser, sí, depende, desconozco de cuál es el consumo que tienen. Sí, se podrían quedar y a lo mejor técnicamente los que están al fondo son los que pueden llegar a quedarse sin agua. ¿No han tenido ninguna respuesta de parte de los responsables? En realidad no, 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 porque esto ya te vuelvo a repetir, las notificaciones fueron mensuales y bueno, no llegamos nunca a mantener el acuerdo que hicimos el año pasado de poder cumplimentar la deuda en tiempo y en forma. Si ellos quisieran regularizar de alguna forma la situación, ¿cuándo podrían volver a tener el servicio normalizado? En realidad cuando ellos estipulen ir a la cooperativa a hacer todos los pasos, porque nosotros esto lo tenemos bajo norma, de cuáles son los pasos hacia ir por restricción, si ellos cumplimentan los pasos de esto, en el mismo día se hace la recuperación del servicio, el servicio normal, en el mismo día.